ahh que emocion que al menos llegamos aquí es la última bajada Si quieren bajar aquí en la PUN, allá al lado si van de norte hacia sur al lado izquierdo hay una Chevron, el arco está Walmart, Cines, hay un centro comercial grande, Carlos Junior, y del lado derecho hacia el West, está el McDonald's, hay una caseta para sacar dinero, se me hace que es West Fargo, gasolinera, pero básicamente esta es como la última parada, aquí todavía nos queda la parada de la Bajada, I'm sorry, de la plaza, lo que es el centro comercial eso de los outlets, que se llama la Plaza Avenue, y así mismo se llama los outlets, pero esta es una de las últimas bajadas si quieren echar gasolina, aquí está muy cómodo, está el Chevron, el arco, de los dos lados, viniendo de norte a sur y de sur al norte, y aquí ya este va a ser la última bajadita, va a ser San Isidro, si quieren llegar a cambiar su dinero, pero también hay la vía San Isidro, que es el San Isidro Boulevard, hay muchos lugares para cambiar sus dólares a pesos. Estoy emocionada que voy a festejar el año nuevo, luego les mando imágenes. Bien, se me olvidó decirles que por aquí sale el 905, Alice, que si quisieran pasar por la garita de Otay, aquí la garra, y pueden salir por Otay, pero aquí está ya San Isidro 3, un cuarto, y aquello que se mira allá, ese cerro, ya viene siendo Tifana, ya estamos a unos minutos de cruzar la línea. Ahora diciembre 31 de diciembre, estamos llegando aquí a Tifana, venimos de Los Ángeles a Tifana, vamos a celebrar el año nuevo con la familia, vamos a comer tamales, digamos así, pero les quería mostrar a la salida hacia México, he estado tomando video todo el camino, después les voy a dejar un video más largo, diciéndoles cómo se mira, qué lugares pueden llegar, y cosas así, pero aquí es la última salida también, donde está la plaza, donde están los outlets, aquí ya cuando ustedes entran aquí, ya es muy difícil que se van a regresar, hay un último retorno antes de cruzar la línea que está acá, al lado izquierdo para mí, hacia Lins, se podrían regresar, pero ya de aquí, ya no hay como regresarse, ya metiéndose uno aquí, tiene que uno crucer hacia Tifana, hay unos bordos muy grandes, y no hay, parece que no hay mucha línea, porque hay en veces que está desde allá, esta garita de aquí la pusieron del lado americano, hay en veces, nunca me ha tocado abierto, pero tal vez en veces la abrirán, no sé, regresarán, pero este es del lado todavía americano, aquí no sé qué le preguntarán a uno, nunca me ha tocado que esté abierta, y acá, acá de que a este lado están los outlets que les digo, hicieron un camino especial para la gente de Tijuana que cruza caminando, para que crucen directamente a los outlets, y esa va a ser la aduana mexicana, si tuvieran algo que declarar, ahí se paran, pagan lo que tengan que pagar, o si los dejan pasar, y aquí está la línea mexicana, voy a tener que colgar, porque aquí no dejan usar el teléfono, pero ahorita está, miren, completamente libre, aquí acabamos de pasar de la línea, todavía estamos aquí en zona federal, pero saqué mi teléfono aquí a la gente que van a regresar, y acá es el camino, miren, Tijuana, aquí comienza la patria, Tijuana, México, esto es el teléfono, todo lo que sea, dónde está el Costco, la Plaza Río, todo lo que es la avenida del río, pero ahí está para ir a la calle tercera, para ir al centro de Tijuana, lo que es el centro viejo de Tijuana, y esto es como se mira acá, Tijuana, aquí está el río, que miren, en Los Ángeles esos días ha llovido tanto, y aquí está el río seco, 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 estamos a diciembre 31 del 2020, aquí no hay llovido nada, si pasan allá por el 710, les voy a dejar unas imágenes, 31 de diciembre, perdón, del 2021, allá están los ríos, que no, que hasta le da miedo uno pasar en el frío, pero aquí está completamente seco todo, aquí está para ir al río, si quisieran ir para la mesa, la presa, la camionera, agarraría en este lugar, pero aquí seguimos derecho nosotros para agarrarla libre hacia Rosarito, aquí va a estar el Costco, Costco mexicano, que en vez de unas líneas bien grandes para pasar, todo esto es lo que es la plaza río, donde está el seco, donde está la bola esa de centro cultural de Tijuana, aquí están muchos negocios, farmacias, bancos, acá es donde está el seco, miren, de este lado, del lado izquierdo me quedo, aquí es un centro cultural que pueden venir a visitar, si no conocen, ahí está anunciado ya la carretera a Rosarito, a la izquierda vamos a tener la plaza río, esa es la carretera que va hacia Rosarito, aquí vamos a agarrar lo que es, vamos a cruzar, perdón, el boulevard Aguacaliente, el antiguo aquí, el boulevard Aguacaliente, que va al lado izquierdo de la mesa y hacia el lado derecho va a la revolución, aquí está el Calimax, aquí estamos en la plaza río, muy conocida al cruzar, hay muchos negocios, bienvenidos, vemos una derecha, vamos a agarrar la que es la carretera libre hacia Rosarito, aquí hay mucho tráfico, pero estoy muy impresionada que aquí casi no llovió nada, wow, aquí está el Pampas, aquí está anunciado ya a Rosarito, Ensenada, aquí vamos a cruzar la Colonia Cacho, aquí les voy a dejar grabando un momentito para que se den una idea de cómo se ve, aquí lo que hicieron fue que hicieron un sentido, un solo sentido para ir hacia el sur y pues de venir ahí otro sentido para ir al norte, aquí todo esto es aquí donde está la llantera morena antiguamente, si los conoce en Tijuana, vamos a ver, va a salir un poquito fuerte el sol, no sé si se alcance a distinguir las tomas, pero todo esto era aquí donde estaba, que se llegara, cómo se llama, este, al Flamingos y todo eso, pero si te miras a Tijuana no ha llovido, pero como que es frisio y nomás es así como, hay muchas farmacias, aquí ya también pusieron las gasolineras Chevron's, hay varias en el camino, Chevron's, Arcos, aparte Pemex, ya casi ya Pemex no hay aquí en Tijuana, hay otras que se llaman Chicas Ready o algo, no sé cómo se llame o Ipip, no sé ahorita a lo mejor sale aquí en las tomas, no me recuerdo ahorita, esta es la colonia de la Sierra, bueno yo las conozco así que la verdad que ya estoy de aquí de Tijuana y es, son colonias muy antiguas que así se llamaban, pero Tijuana está crece y crece, es muchísimo, entonces no sé, no sé si se mira bien el teléfono aquí, pero voy a seguir grabando, para que se den una idea de las calles de Tijuana, es solamente dos carriles de ida, dos carriles de venida, entonces sí se pone el, estoy muy contenta que no hay tráfico porque la verdad para pasar de la línea a donde vamos nosotros casi hacemos a, yo creo son como 15 millas y hacemos como una hora del tráfico que se, que siempre está muy, muy lleno, entonces todo esto está aquí, aquí es donde les digo que estaba el antiguo Flamingos, si recuerdan, ahora ya se hizo, hay muchos artistas, hace muchos años ahora ya es una iglesia cristiana, miren, este es el antiguo Flamingos, aquí continuamos por la carretera libre, aquí está donde está el libramiento, libramiento que va a la mesa o hacia playas de Tijuana, pero nosotros venimos hacia el rumbo de Rosarito, aquí es donde están los soldados, aquí arriba, el campamento del ejército, y de este lado está, el tico, esta morrería, si ya tiene bastante, yo le digo que hay muchas gasolineras, aquí, hay cada, igual que los oxos, un montón de oxos, un montón de gasolineras, aquí ya vamos a, a la barra rumbo a Santa Fe, vamos a pasar por Santa Fe, a Rosarito, miren que tranquilo aquí, a donde llegamos, están las gallinitas, los limones, unos palitos, preciosos, un cielo azul, azul, un cielo azul, 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 azul,